Exámenes finales presenciales en UBA 21 Inscripción La inscripción a los finales presenciales es obligatoria y se realiza a través del sistema de gestión UBA 21 CBC, Siu Guaraní. Cuando Las fechas y los horarios de inscripción a los exámenes finales se publican en el calendario del sitio web uva21.uva.ar Información Cuando Las fechas de los exámenes finales se publican en el calendario del sitio web y en el espacio de evaluación del campus virtual de la materia. Cómo Los exámenes finales son presenciales Dónde En la sede central o en la subsede en donde te inscribiste para cursar la materia. La sede central para rendir los exámenes es la Facultad de Ciencias Económicas Con la excepción de los finales de Introducción al Conocimiento Proyectual 1 y 2 y Taller de Dibujo que se realizarán en el pabellón 3 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en Ciudad Universitaria. Para más información, revisa el documento con las pautas para rendir el examen final que está ubicado en el campus virtual de la materia y en las novedades del sitio web uva21.uva.ar Antes de rendir Importante 24 horas antes del examen deberás imprimir o descargar en tu celular el comprobante de inscripción en donde figura la puerta de acceso del edificio en la que debes presentarte y el aula en la que vas a rendir. El comprobante de inscripción lo podrás bajar desde el Siu Guaraní El día del examen Debes llegar a la facultad 30 minutos antes del horario del examen Si rendís en la Facultad de Ciencias Económicas acercate a la puerta de acceso correspondiente a tu aula Deberás mostrar el documento que acredite tu identidad con foto Documento Nacional de Identidad Argentino Documento del País de Origen o Pasaporte Además, deberás presentar el comprobante de inscripción al examen final En todo momento, deberás usar un tapabocas que cubra firmemente tu nariz, boca y mentón